¿Qué es la comunicación política? Me parece que lo que hemos tenido con la comunicación política son, en primer lugar, lograr al mismo tiempo una comunicación estratégica, efectiva, efectiva para el que tiene que gobernar, o sea, que le produzca y le dé gobernabilidad. Pero al mismo tiempo, una comunicación que esté orientada al entendimiento con el ciudadano. Es decir, hay una decisión y una dicotomía que se plantea que es, o tenemos comunicación estratégica efectiva, o tenemos comunicación estratégica eficaz, pero si tenemos eso no vamos a tener una comunicación orientada al entendimiento con el otro, hacia la transparencia, una comunicación que realmente esté preparada para la participación, para que haya una comprensión mutua, que es, de alguna manera, alguno puede pensar que esto es ideal, o idealista, mejor dicho. Pero si no planteamos en una democracia como la nuestra, vías para estas dos opciones, caminos para que estas dos estrategias sean compatibles, la comunicación nunca va a terminar de generar los resultados que tienen que generar. Creo en los gobiernos abiertos por presión de la sociedad. Creo en los gobiernos abiertos por presión de la sociedad y por decisión, casi por un decisionismo del que está al frente del gobierno. O sea, creo que hay gobiernos que vienen con la decisión de abrirse, o que tienen la decisión de abrirse, porque se combina la decisión ética del responsable de ese gobierno, de abrirse, pero también toma esa decisión moral o ética, práctica, porque ve que hay una necesidad y una demanda, hay veces implícita, hay veces implícita en la sociedad, para que haya más transparencia y para que el ciudadano pueda tener acceso a la información que tiene el Estado y al proceso de transparentación del Estado, al proceso del gobierno abierto. Para que el ciudadano pueda activarse en procesos de exigir que no sea una pantalla, no sea un nombre, un título, el concepto del gobierno abierto, debemos eso enseñarlo y aprenderlo desde la escuela. Yo debe ser incorporado a una persona desde que comience a entender lo que significa su responsabilidad y sus derechos en el sistema político y en la democracia. Si eso lo hacemos más tarde, es difícil que se pretenda o que se exija información pública que es de uno realmente, pero que no estamos acostumbrados a tener.